Así es, Rocío. Muy buenas tardes. Escuchamos de inmediato a doña Vilma Morales, miembro de la Junta Interventora del Instituto Endureño de Seguridad Social. Lo cual no perdemos de vista ni perdemos en el ejercicio del diálogo que hemos venido sosteniendo con el gremio médico, al cual respetamos. Y como repito, hay extraordinarios médicos que cumplen una labor extraordinaria en el seguro social. Por supuesto que muchas de las declaraciones que hoy se han vertido y en días anteriores no las compartimos, pero hemos tratado de mantenernos con el mayor respeto para no volver esto más conflictivo. Creemos que una cosa son los números y otra cosa es que entremos en esa irracionalidad que ya la estamos viendo hasta en el deporte y que profundamente lamentamos. Por lo tanto, pedimos con mayor respeto a ellos. Hoy los hemos vuelto a convocar para que a las dos de la tarde, en el cual está mediando el señor ministro Madero, los volvemos a reunir y que le den una lectura detenida a este proceso de análisis que hemos hecho de manera responsable. Lo que yo quiero decirles es lo siguiente, no estamos poniendo nada en un papel que no sea sostenible para las administraciones que vengan a sustituir esta junta interventora. Y eso es lo que nosotros podemos hoy esgrimir de manera no solo responsable, sino en resguardo de ese ser humano que se llama derechohabiente o afiliado directo o indirecto que acude a nuestras instalaciones por una pensión de invalidez, vejez y muerte, por un servicio de salud o por un régimen de riesgos profesionales en el cual el único aportante es el sector privado. Abogada, estamos en vivo para hoy mismo, si nos puede reiterar cuál es la propuesta que ustedes le están haciendo a los médicos. Mire, la propuesta está por el orden del 15 por ciento que cumple en parámetros la referencia a la cual alude el acta en su punto quinto y que establece un beneficio que nosotros lo estructuramos de una forma como la institución lo puede cumplir. Una suma ocasional equivalente a un salario que se pagará en enero, adicional al salario de enero, que ya llevará un incremento, ese salario de enero, correspondiente a un 7 por ciento sobre el salario ordinario de vengado en diciembre del 2017. En cifras en términos económicos para TLC y Benvivo, abogada, ¿qué le significa entonces? En cifras hemos dado los datos que es más de 300 millones lo que corresponde a los médicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del beneficio para los médicos que por años han estado aquí como personal no permanente, que fueron contratados sin concurso, no por esta administración, sino por las anteriores administraciones, médicos que tienen más de 12, 13 años, a los cuales estamos ofreciendo su permanencia. ¿Cuál es el costo de eso? Son más de 26 millones de lempiras. Y yo voy a auxiliarme de un documento que ustedes tienen y que lo vamos a referenciar porque es necesario no equivocarnos en lo que nosotros hemos dado en cifra. La suma del 8.33 por ciento a favor de 987 médicos es de 43 millones punto uno. El ajuste salarial al salario ordinario del 2017 a diciembre para los que estén activos a esa fecha en enero es de 51 millones punto siete. Luego el costo estimado de retiros voluntarios, tenemos 77 médicos que a esta altura han pedido su retiro voluntario. Se acogen a una cláusula del contrato colectivo que representa el 120 por ciento de el derecho a sus prestaciones. Todas las demás instituciones pueden pagar el 100. Aquí se paga el 120 por ciento. ¿Cuánto representan esos 77 médicos retirados? 180 millones de lempiras que salen de los aportes que ustedes dan. Costo de permanencia, 26 millones punto seis para 296 médicos. ¿Cuál es la suma de esos beneficios para 987 médicos? 301 millón punto cuatro. Esos son los valores que nosotros aportamos al gremio médico en una negociación responsable que se vuelva sostenible, sostenible en sus servicios y beneficios para los derechohabientes. Ahora, también como responsables en este momento no podemos dejar a cuatro mil cuatrocientos diecinueve trabajadores que tampoco han recibido ajustes y que hay que hacer integral la solución a una problemática. Que representa darles a ellos un costo de una suma compensatoria igualmente de un 8.33 por ciento que representa nueve millones de lempiras. Por otro lado, un costo del ajuste salarial que va de 4.5 por ciento a 10 por ciento que hemos tratado de privilegiar acá a todos aquellos trabajadores que tienen un salario casi al nivel del salario mínimo más alto, que es el del sistema financiero, que son ocho mil ochocientos treinta y dos lempiras. Por lo tanto, esto para el beneficio del resto, del resto de trabajadores, ciento ochenta y un millón punto ocho versus trescientos un millón punto cuatro, que representan 987 médicos, que respetamos, reitero, cuánto me, cuánto le cuesta al seguro social. Esto, 483 millones punto dos, para un total de cinco mil cuatrocientos seis trabajadores, que como les decimos, a todos, a todos los trabajadores los respetamos, pero queremos volver sostenible cualquier situación, no queremos lo que pase en otras instituciones, que al cabo del mes de abril, no, no se puede pagar porque no se tiene el... No, no se puede actuar responsablemente, so pena de que nosotros se nos deduzcan responsabilidades. Yo a estas alturas de mi vida no quiero verme expuesta, ni lo hice antes, ni lo haré hoy, a algo que me haga incurrir en responsabilidades en perjuicio de mi país. Por lo tanto, igualmente creo que toda la tranquilidad a la institución tiene que venir y que han sido de todas esas situaciones externas que se traen a un escenario laboral que obviamente tenemos que alejar de la institución. Esta es una entidad de seguridad social, la cual debemos todos enarbolar con una bandera de paz, porque es una entidad que protege desde el que nace hasta aquella persona que por grado de invalidez o de vejez goza de una pensión. Las palabras de doña Vilma Morales, miembros de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cuando ya ha manifestado que solo se le puede pagar un 7% del reajuste salarial que piden los médicos en este Instituto Hondureño de Seguridad Social. Retorno con ustedes.